¡Bien! ¿Vendrá el jurado del PIB el ganador? ¿O vamos a dejar con una actuación que ni un que Eurovisión quisiera? No me... Que me quiten los bailarines. Sin 6, nos faltan a la tabla. Estáis ahí, estáis ahí. ¡Sin 6, nos faltan a la tabla! ¡Sin 6, nos faltan a la tabla! ¡Sin 6, nos faltan a la tabla! ¡Sin 6, yo también! ¿Canta mucho? ¿Y todos por ti, de banca también? ¡Cantamos ya! ¡Venga, todos! ¡Venga, todo lo ven! Yo estoy un poco ronco, porque hay números que yo le hago. ¿Aquí todos ustedes saben la canción de Digimon? Sí, por favor. Todos ustedes tienen que ir cantando bien conmigo, ¿vale? ¿Te doy la canción por ahí para que se suelte de fondo? No tienen que irme a mí. Y si no, a mí, a ver. Bueno, si no... También, ¿sabes? Ven para acá. Si quieres... ¡Bueno, va! ¡No los disminuyos lo impicáis! ¡Ven desde árbol! ¡No los disminuyos lo impicáis! ¡Ahhh, tú solo verás detta! ¡En lasедьas y tierra para acá! ¡Gracias! ¡Ahhh, todo! ¡En las whatλα! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!